WGDL 1200 AM, Pilares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Bienvenidos a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera. Saludos amigos y amigas de Emociones con Sabor, mi nombre es Madeline Rivera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa favorito de las tardes, Emociones con Sabor, que hoy está repleto de información valiosa, valiosa. Mira, y tienes que anotar por ahí todas las actividades gratis que hay en Puerto Rico este fin de semana. Pero mira, hoy vamos a recibir a la señora Marisa Rodríguez, quien es tesorera de la Junta de Directores del Albergue de Animales Villa Michel, y nos viene a hablar sobre nuevas iniciativas para apoyar todo el trabajo espectacular que hace el Albergue de Animales Villa Michel. Además, nos va a acompañar nuestro amigo y colaborador Edwin Castro, él es el director de Ventas Comerciales y Desarrollo de Negocios de Pura Energía, y hoy nos va a estar hablando sobre algo un poquito diferente, y es específicamente los proyectos comerciales. Así que vamos a parar orejas, esos dueños o dueñas de negocios que están pendientes por ahí, que no cuentan todavía con ninguna energía renovable, con ningún equipo, miren, pues pendientes por aquí, que hay de todo para todo el mundo. Además, es momento de hablar de cómo hacer una mochila emocional, estamos a punto de empezar la clase, estamos a punto de empezar la clase con o sin secretaria, secretario, no importa, pero nuestros niños van a ir a sus aulas, a sus salones, y mira, tanto los maestros como los niños como los padres necesitan tener esas emociones, miren, donde debe, y no son allá arriba, vueltas locas, no, no, no. Así que vamos a hacer esa mochila emocional, hacemos mochila para cuando nos preparamos para un huracán, un terremoto, esta es igual de importante, pero también te voy a hablar sobre algo importantísimo, el escuchar activo. Todo el mundo dice, hay que comunicarnos bien, hay que comunicarnos mejor, no es lo que se diga, es como se diga, y si te doy un secreto, que no es ni una ni la otra, que la clave de la buena comunicación es el escuchar activo. Mire, calladito y presente, pero vamos a hablar más adelante, así que con eso y más, arranca emociones con sabor, y si nos estás escuchando es porque está sintonizado a través de Red 93.7 FM, a través de Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4. Además, a través de Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, éxito 1530 AM, 98.3 FM y a través de WMDD 1480 AM. Oiga, norte, sur, este, oeste y centro de Puerto Rico conectado a emociones con sabor, gracias por todo el apoyo. Mire, también nos puede ver y escuchar a través de Facebook Live, donde quiera que usted esté, no importa en qué parte del mundo, y te doy otra opción, no importa en qué parte del mundo estés, si descargas la aplicación de Radio Grito, que es gratis, pues mira, nos puede conectar desde donde tú estés, ahí, abres la aplicación, Radio Grito, y ahí te conectas 24 7. A toda la programación que ofrece Radio Grito, no a emociones con sabor solamente. Bueno, mira, tú te acuerdas, yo me imagino que tantas y tantas generaciones hemos cantado la canción de Pollito Chicken, ¿verdad? La voy a aprender a inglés, sí, Pollito Chicken, Gallina Hen, Lápiz Pencil y Pluma Pen, ¿se acuerdan de eso? La hemos cantado, o sea, abuelos, papás, tíos, tías, sobrinos, primos, o sea, es una cosa del más allá. Pues mira, esto, esta canción genial, la escribió Doña Pepita Ramírez, que fue una maestra, que era maestra, esa maestra de corazón, de vocación, y que siempre estaba buscando técnicas y estrategias nuevas para enseñar a sus estudiantes, pero entonces estaba trabajando en esta escuela maternal y decía, espérate, como yo le enseño a mis niños a hablar inglés, y ella fue la que escribió esta canción y fue el éxito, fue el éxito de los muñequitos. Mira, ella falleció en el 2001, pero en el 1998, y este dato yo no lo sabía, este pequeño dato, pero es importante, Doña Pepita y sus herederos cedieron los derechos de autor a la compañía Latino American Music y sus herederos reciben un porciento de regalía que genera el uso de esta canción. Oiga, esto se fue, en este tiempo, se fue viral porque diferentes países alrededor del mundo utilizan esta canción, qué chévere, ¿verdad? Y la canción fue registrada ante la Asociación de Compositores y Editores de Música de Puerto Rico y en la Biblioteca del Congreso, que no es cualquier cosa. Así que Doña Pepita Ramírez la sacó del parque con pollito chicken, gallina hen, lápiz pencil y pluma pen. Mira tú, oiga, yo no me imagino, a mí que me encanta tanto la ciudad de Nueva York, que fue mi casa por tres o cuatro años, no me imagino yo caminando a las siete y pico de la mañana, de camino al trabajo, y que caiga el brazo de una grúa, que en Nueva York siempre está en construcción, esas aceras, siempre hay algo pasando, aparte de todas las actividades, oígame, y que de momento, ¡boom!, caiga el brazo de una grúa de construcción. Yo me muero, gracias a Dios, que solamente de las personas que pasaban por allí y en ese momento, que pudieron huir, ¿verdad?, salir corriendo, pero cuatro personas tuvieron lastimaduras, ¿verdad?, levemente, levemente, qué bueno, pero fue que allá arriba cogió fuego ese brazo, que tenía solamente 16 toneladas de cemento y de concreto, perdón, se quemó y ahí cayó. ¡Qué susto más grande! Ese es el susto de la vaca, menos mal que no pasó nada. Fueron cuatro personas que levemente heridas, pero ¿y el susto no cuenta? Muchacha, y ese paro cardíaco me hubiera dado a mí. No, 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 le digo yo. A mí siempre me asusta cuando yo voy caminando, y en Nueva York pasa todo el tiempo, yo voy caminando, y están estos andamios, y están las verjas que ponen para que uno, pues para evitar que uno se caiga, porque el piso no está igual, ¿qué tal?, no está equilibrado, balanceado. Ay, mira, y yo salgo, pero corriendo, o camino bien rápido en las calles de Nueva York, o si paso por debajo de un andamio, que están cerca de, que están arreglando un edificio, muchachos, y no cojo la calle, pero a mí no me cogen. Oye, yo no sé qué está pasando, ¿qué fue lo que pasó en Australia con la cantidad de ballenas? Pobrecitas, las ballenas pilotos de aleta larga, que murieron, murieron 51 ballenas, y los ecologistas trataron de rescatar a 46, ¿qué está pasando? No lo sé. Bueno, se llama calentamiento global, parte de esto, porque también los animales lo sienten, y buscan maneras de cómo sobrevivir, pero es muy triste, es muy triste. Lo que no es triste es que ahora mismo tú puedes llamar al 787-230-9070, a pura energía, ¿para qué? Para que te den una orientación sobre los diferentes productos en energía renovable que ofrecen para su residencia, para su negocio, también para pequeños o grandes comerciantes, no importa, ellos tienen lo que usted necesita. Así que 230-9070, pero nuestro amigo Edwin Castro más adelante nos va a hablar un poco más al respecto. Mira, y la cooperativa de ahorro y crédito de Aguadilla tiene para ti lo que tú necesitas en todo lo que tiene que ver con nuestras finanzas. Se acerca la vuelta a la escuela, a la universidad, mire, óyeme, y la gasolina está subiendo a las millas, así que necesitamos estirar nuestro chavito, ese peso hay que estirarlo y que dé para todo. Así que la cooperativa tiene innumerables servicios extraordinarios para nosotros, pero también, mire, en sus cuentas, usted puede entrar a la página www.huacob.com y ahí le dan una orientación completa, ahí usted puede leer sobre los servicios, sobre las cuentas, sobre cómo solicitar préstamos, que a veces uno dice, ay Dios mío, es tan tedioso, pues mira, no tienes que salir de tu casa. En la página, tú entras toda tu información y en 24 horas te van a devolver la llamada. Pero también puedes ir presencialmente a cualquiera de las dos sucursales, una en el pueblo de Aguadilla y la otra en la carretera 107 en Borinquen. Bueno, si no sabes qué hacer este fin de semana, hay de todo para todo el mundo. Barbie sigue en el cine, sigue en el cine Oppenheimer, que deberías verla, está espectacular. Y comienza Haunted Mansion, la mansión embrujada, comienza este fin de semana. Mira, y también este fin de semana es el festival tradicional en Loíza de las fiestas de Santiago Apóstol, dedicados en honor a Santiago Apóstol en Loíza. Y tienen, desde el viernes, mira, hasta el domingo 30 de julio, hay música, kioscos, artesanos, hay de todo para todo el mundo. Cierre de verano en la playa Jobos, el 30 de julio, en la playa Jobos de Isabela, el 30 de julio se acaba el verano. Bueno, hay que volver, hay que volver a trabajar, hay que volver a la escuela. Pues un buen cierre en la playita, tranquilito, cierre de verano. Bueno, no tan tranquilito, porque hay música que ni botándola. Mira, por otro lado también, si este sábado quieres patinar, la plaza de Isabela, eso es lo que hay, desde las 6 de la tarde en adelante, y es gratis, tú te pones tus patines, o le pones los patines a tus nenes, con codera, con, voy a llamar, con casco, con todas las protecciones habidas y por haber, y todos los santos también, y no, nada te va a pasar, porque si no llevas todo el equipo de protección, no te dejan entrar. Eso está muy bien. Y eso es en la plaza pública de Isabela. Por otro lado, están las noches de artesanías en Añasco. Oígame, todo esto, y no me da tiempo a seguir diciendo todas las actividades que hay en los diferentes municipios, y son gratis. Así que por eso tiene que escuchar Emociones con Sabor, para que se entere de todo lo que está sucediendo. Mira, no te vayas, porque al regreso de la pausa, vamos a hacer una mochila emocional, y vamos a hablar de la importancia de un escuchar activo. Así que no te vayas, que regresamos con más en Emociones con Sabor. No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor. Los huracanes son parte de nuestra realidad, y prepararse es nuestra responsabilidad. Mantén tu casa energizada con un sistema de pura energía. Mi nombre es Sidmarie Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, ofrecemos diferentes productos, como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa. ¿Quieres un sistema de energías renovables con el mejor servicio y el mejor equipo? La compañía es pura energía. Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero. Y de vuelta a Emociones con Sabor, ya yo estoy lista, estoy ready to go para hacer mi mochila y no la mochila de primeros auxilios por si me quemo, me corto mientras voy caminando por la playa, por el yunque, no, 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 por si tengo un accidente y hay que estar ready con las curitas, con el alcohol, con todo eso, eso lo tengo listo, eso lo tengo listo, tengo uno en el carro, hay uno en la cocina, porque en la cocina siempre suceden accidentes y el más común es el de las quemaduras, así que siempre hay que tenerlo listo. Pero ¿y qué tal la mochila emocional? Todo el mundo cuenta con eso, yo creo que esa es una de las mochilas que es tan importante como la mochila de primeros auxilios por si nos cortamos o tenemos un accidente y tenemos que curar nuestro cuerpo, definitivamente, hay que hacerlo, porque cuando viene un huracán, ¿qué pasa con los supermercados? ¿Se llenan? Porque lo primero que la gente hace es comprar alimentos que no se dañen para prevenir, en caso de que venga una tormenta, prevenir si estamos algunos días sin energía eléctrica, porque las personas que tienen energía renovable no hay problema, pero ¿y las que no? Y un vecino que necesite alimentos, nosotros hacemos el favor y vamos al supermercado, pero ¿y entonces la emocional? Porque mire, ¿usted sabe qué? La mochila emocional es la prevención, una de las prevenciones más importantes, sí, porque cuando contamos con un buen manejo y un buen balance emocional, mire, la mitad de la vida, la mitad de la pelea, la ganamos, sí, sí, porque sabemos cómo afrontar accidentes, sabemos cómo afrontar situaciones que de momento lleguen a nuestra vida, nos sacudan, como pasa todos los días en la vida de diferentes personas, que perdamos a un ser querido de golpe y borrazo, y tú dices, espérate, espérate, me movieron el piso, pero oiga, si tienes una buena mochila emocional, eso hace el momento fuerte, más llevadero, y todos podemos tener nuestra mochila emocional. Mire, yo hago un ejercicio con mis coachees, con las personas que les doy coaching, y hago este ejercicio de la mochila emocional, pero yo les pido, yo les solicito a ellos que o que compren una mochila, o que creen una mochila, o que gozan una mochila, para que vayan teniendo sentido de pertenencia, de que esa mochila es mía solamente. Mira, y solicito, y comparto este ejercicio con ustedes, porque es bien fácil. Mira, que tú tengas cerca de ti un paquetito de index card, esas tarjetitas que usábamos mucho cuando estábamos en la escuela, o en la universidad, que o tus hijos usan en la escuela, para repasar exámenes, que son unas tarjetitas, a veces vienen grandes, 5 por 7, o vienen 4 por 10, no son muy caras. Algunas tienen líneas, otras no tienen líneas. Oye, o a lo mejor no tienes eso, y tienes un papel 8 por 10 sin línea, lo cortas en cuatro pedazos, y ahí tienes un pedazo de papel, ¿para qué? Para escribir una distinción, algo que tú requieras, que tú sepas que en caso de una situación difícil, ay Dios mío, murió mi mejor amigo en un accidente aparatoso, o simplemente me dio algo del corazón, y ahí quedó. Ese dolor, esa tristeza tan grande, espérate, déjame abrir mi mochila, déjame sacar una de mis tarjetitas, y a lo mejor tú puedes tener ahí una palabra, la palabra que tú hayas escogido, es la comprensión y aceptación. ¿Y cómo eso me puede ayudar? Mira, si acepto la vida tal y como viene, tal y como viene, con el dolor, con el coraje, con la fuerza, oiga, con la fuerza de María, que nos amaquió a Puerto Rico entero, ¿pero qué hicimos? ¿Nos quedamos llorando? No, nos levantamos, nos miramos hacia adentro, y ahí salió todo el mundo a levantarse con la fuerza que tenía, pero esas son las fuerzas que tenemos, esas son las fuerzas emocionales, esa mochila emocional, que realmente nos va a apoyar, ¿a qué? A levantarnos, y por eso las mochilas, a mí me encantan, yo soy de las mujeres que no me gustan las carteras, pero me encantan las mochilas, porque me siento libre, yo me la engancho en la espalda, y me siento libre, y todo lo tengo ahí, cerquita de mí, pues así es una mochila emocional, tener todo eso dentro de ti, mira, la compasión, la bondad, eso es decir, para todo el mundo, la mochila es diferente, a lo mejor tú dices, para mí, que o toda mochila emocional debe tener, en esa, escrito, en esas tarjetitas, autoestima, esa autoestima y la mochila emocional, definitivamente, número uno, autoestima, si yo me valoro, confío en mí, y sé, que las decisiones que yo tomo, las tomo consciente, midiendo las consecuencias, vamos, pues mira, eso definitivamente, si nos sale mal el tiro, como quiera que sea, si tenemos una autoestima buena, vamos a salir, a salir, a salir hacia adelante, así que, en esa mochila, siempre tiene que estar, y esta mochila, también puede ser para los niños, a los niños, en los talleres que yo doy, le encanta hacer esta mochila, y yo les pido, mira, esta mochila, es tuya, tú eliges lo que tú vas a escribir, y siempre la tienes debajo de tu cama, y a lo mejor, cuando vayas a la escuela, o al colegio, tienes un examen, tienes una presentación, antes de irte, o la noche antes, abres la mochila, y lees todas esas tarjetitas, que tú has hecho, para que, todo tu equipo emocional, esté listo, y esté ready, oye, y funciona, una distinción, puede ser la fe, Dios mío, la fe, que sobrepasa todo entendimiento, esa fe, que, tú no sabes muchas veces, por qué pasan las cosas, pero si somos personas de fe, y personas espirituales, sabemos, que, aunque podemos pasar, por una situación difícil, sabes que, todo pasa por una razón, y todo está bien, y me voy a levantar, y voy a estar, no solamente, en pie yo, sino voy a apoyar, a otras personas, a levantarse, eso es maravilloso, eso pasó en María, con nosotros, que somos un pueblo, de mucha fe, nos cogíamos las manos, unos a otros, y mira, ven, tómate un poquito de café, o por las noches, se unían las familias, para cantar, para jugar, aunque fuera oscura, a la luz de una vela, pero eso, eso, es tener, una mochila emocional, pero cada persona, debe tener la tuya, mira, la empatía, María, fuimos otra vez, vuelvo y digo, María, o cuando estamos, perdiendo un ser querido, y esa otra persona, se acerca a ti, te dice, sabes que, yo estuve ahí, me imagino, o a lo mejor, no he estado, donde tú estás hoy, pero estoy aquí, y me imagino, que puede ser bien fuerte, estoy aquí, que necesitas, eso, ese tipo de distinción, oiga, para tener, en nuestra mochila emocional, hace la vida, mucho, más, llevadera, y son, herramientas, escogidas por ti, escritas por ti, para tener, en tu mochila emocional, oiga, y le ayuda, sabes que, como mamá, como papá, como tía, como abuelo, como hija, como novia, como esposa, en el trabajo, yo creo, yo creo, que este puede ser, un ejercicio espectacular, para cuando, una persona, llega, a, a una compañía, sí, porque es que, para trabajar, con seres humanos, mire, hay que tener, la mochila bien puesta, y, y requerimos, de ciertas, de ciertas destrezas, y seguir aprendiendo, y reeducándonos, así que ya sabes, mira, ya sabes dónde, ya has pensado, en dos o tres distinciones, como digo yo, porque las distinciones, distinguen, a una persona, y, quizás, usted ha pensado, oye, Madeline, dijo autoestima, yo creo que esa distinción, debe estar en todas las mochilas, de mamá, de papá, de abuelo, de hija, de hijo, no importa, la empatía, mira, la inteligencia, aceptar que somos seres inteligentes, que hay una grandeza mayor, dentro de nosotros, porque la hay, y la grandeza, por ser seres humanos, somos grandes, pero, unida a esa grandeza de ser humano, hay un talento, hay un talento, que definitivamente, mira, como decía Albert Einstein, él decía, no somos buenos para todo, pero todos somos buenos para algo, porque, mire, a mí, yo soy una persona inteligente, me considero inteligente, sí, y el área de las emociones, me encanta, me encanta trabajar con las personas, me encanta el servicio, me apasiona, oye, me encanta la cocina, ustedes lo saben, mira, pero no me imagino, no tengo la habilidad, de meterme debajo de un carro, a cambiarle el aceite, o arreglarlo, porque no lo estudié, esa parte, y no me llama la atención, respeto a las, a las, a las mascotas, pero no me imagino siendo veterinaria, a mí me encantan los niños, wow, una vez pensé ser pediatra, una vez, y yo dije, ay Dios mío, pero, y cuando se me vayan los niños, ¿verdad? Cuando, porque fallecen, así que, mire, todos tenemos una grandeza, la grandeza que nos da el ser un, una persona, un individuo, pero aparte de eso, tenemos talentos, y no solamente uno, pero hay uno que es tan grande, que muchas veces decimos, mira, por aquí me voy con este gran talento, pero, ¿y qué tal si descubres otro? Así que, ya sabes, no somos buenos para todo, pero sí, sí, podemos hacer algo, y ser excelente, en eso, y ahí, hay grandeza, por otro lado, así que, hacer la mochila, y si tienes alguna duda, pregunta, me escribe, como siempre hace, me escribe, Madeline, como que, estoy bien, voy por aquí, y claro, con mucho gusto, me puedes escribir, a la página de emociones, con sabor, te puedes comunicar, por WhatsApp, al 787-602-6083, 787-602-6083, con mucho gusto, y amor, les respondo cualquier duda, o pregunta, mira, por otro lado, he tenido muchas preguntas, ¿verdad?, en mi área, en mi área de coaching, este, sobre, las comunicaciones, mira, es que mi esposo y yo, no sabemos comunicar, mmm, mira, mi hija, ay, mi hija, es una adolescente, que Dios mío, siempre está gritando, o no habla, y yo le hablo, y le hablo, y le hablo, y le repito, y le repito, y le repito, y nada, porque entonces, ella me contesta, y yo la mando a callar, y a mi esposo la mando a callar, y que me escuche, pero mira, ¿sabes qué pasa?, que en la comunicación, la base de la comunicación, es el escuchar activo, ahí sí, como nos cuesta, mmm, como dice Olga Tagnoni, como duele, como nos cuesta, callarnos la boquita, y escuchar a esa persona, pero, hay un arte, en el escuchar, mira, es escuchar a esa persona, que tanto amas, o, esta persona, que tú respetas, que le tienes afecto, pero quizás es una persona del trabajo, pues mira, pues, es el escuchar estando presente, escuchar ahí, estando en ese momento, aquí y ahora, sin, sin, que ahí nos cuesta lo que viene ahora, sin estar pensando, en lo que le vaya a contestar, porque ahí es que está la cosa, ¿entiendes?, y ahí está la cosa, que cuando nos están explicando algo, nos están diciendo esto, ya nosotros, estamos, pensando, ¿qué le voy a contestar?, y entramos en una reacción, y te pones como que así, a la, voy para allá, espérate que voy, te voy a tirar con todo lo que tengo, eso, ahí ya la comunicación se rompió, ya la comunicación, va a seguir, porque van a seguir hablando, van a seguir en el bla, 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 pero el escuchar no está ahí, en el escuchar no hay juicio, ¿ok?, así que, más que problemas de comunicación, entre los seres humanos, hay problemas, muchas veces, del escuchar activo, así que te invito, haz un ejercicio, con tus hijos, con tu esposo, que te digan algo, oye, no insultos, ni nada, que estén en una conversación, y, que te mantengas, simplemente, escuchando, haz un ejercicio, y vas a ver la diferencia, mira, no te vayas, porque al regreso de la pausa, vamos a estar hablando, con Maritza Rodríguez, de la Junta de Directores, del Albergue de Animales, Villa Michel, así que no te vayas, que regresamos con más, en Emociones con Sabor. No te vayas, en breve regresamos, a Emociones con Sabor. Los huracanes, son parte de nuestra realidad, y prepararse, es nuestra responsabilidad, mantén tu casa energizada, con un sistema, de pura energía. Mi nombre es Enilda Cordero, Secretaria Ejecutiva, de la Cooperativa de Aguadilla, como puedes contactarnos, puedes llamarnos al 787-891-1755, escribiéndonos un correo electrónico, a info.aguacob.com, visitando nuestra página web, www.aguacob.com, en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, o visitando cualquiera, de nuestras sucursales, ven y visitanos, en tu verdadera Cooperativa de Aguadilla. Pura calidad, puro servicio, pura energía. Energía confiable. Y de vuelta, a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero. Y de vuelta, a Emociones con Sabor, ya estamos con nuestra colaboradora, Maritza Rodríguez, y ella es tesorera, de la Junta de Directores, que del Albergue de Animales, Villa Michel, en Mayagüez. Y hoy nos va a compartir, unas nuevas iniciativas, para apoyar todo el trabajo espectacular, que hace el Albergue Villa Michel. ¿Cómo está Maritza? Estoy muy bien, gracias Madeline, gracias por tenerme en este espacio. No, claro que sí, qué bueno que está por aquí, por primera vez. Por primera vez, ¿no entiendes? Primera de muchas, que yo espero. Esperamos que sí sea. Que sea así. Bueno, cuéntanos, antes de comenzar, hablar de las iniciativas, me gustaría, que les comunicaras, a las personas, que tal vez, nos sintonizan por primera vez, de qué se trata, el Albergue de Animales, Villa Michel, en Mayagüez. Pues mira, el Albergue Villa Michel, para que tengas una idea, el año que viene, en el 2024, cumple 40 años, en que esta Organización, de Protectora de Animales, está apoyando, esta iniciativa, aunque el albergue, empezó en el 89, propiamente, pero todo este esfuerzo, va a cumplir 40 años. Dios mío. Así que. Mucho trabajo, con muchas historias. Imagínate, ahora que vemos, tantas organizaciones, ¿verdad? Este es escapistas, protectores de animales, y muchas personas, de forma individual, pero esta organización, tiene una historia, una historia preciosa, donde ha cuidado, ha servido, ha dado en adopción, y sigue funcionando, tanto es así, que hay, porque funciona bien, tenemos nuevos proyectos, porque ya los que están fuertes, pues ya los conocemos, y está ubicado en Mayagüez, muchas personas no saben, que en Puerto Rico, actualmente, dos organizaciones, sin fines de lucro, tienen albergue, el Humain Society, en Guaynabo, y nosotros en Mayagüez, así que, es una oportunidad, en área metro, y área oeste, y área oeste, y allí tenemos, muchos animalitos, listos, para muchas familias, y lo más valioso, es que, realmente nosotros, tenemos, una serie de servicios, que otras instituciones, no pueden tener, y somos, más que bendecidos, por eso, excelente, excelente, y bueno, ¿cuáles son, esas nuevas iniciativas? Pues mira, hablándote de que ya, esta organización, lleva 40 años, ¿verdad? Que eso es importante señalar, también tengo que señalar, que hace apenas, un mes, el 6 de junio, de este 2023, se constituyó, una nueva junta, de la asociación, Proalbergue, y Protección de Animales, Inc. Hoy no está con nosotros, nuestra presidenta, que ahora, es la señora, Joy Lynn Vidal, porque está en unas diligencias, en San Juan, pero luego la podrán conocer, y en esta junta, básicamente, todas las personas, estamos como que, empezando toditos, como este, novatitos, pero todos tenemos, un mismo sentir, queremos trabajar juntos, hay mucha unión, y realmente, estamos, como diríamos, Puebla Erina 20, ¿verdad? Bien pompiados, bien pompiados, así que esta nueva junta, empezó a ser apenas un mes, queremos maximizar, queremos revisar, queremos agilizar, los servicios, que ya se dan en el albergue, como te comentaba anteriormente, el albergue, se atiende en animales, se esterilizan animales, se estabilizan animales, se dan en adopción, el albergue, también cuenta con una clínica, que funciona de lunes a viernes, pero entonces, ahora nosotros vamos a ir, un chispitito más, y que falta, pues mira, vamos a tratar de incluir, bien prontito, o sea, ya empezamos esta semana, el cuidado de animales exóticos, oh, wow, que tanto de esos, cada vez, más, y más, en Puerto Rico, podemos ver, y hay veces, que tenemos un conejito, y entonces, pues vamos a un veterinario, y si no los puede atender, pero a veces tenemos, como pasó esta semana, una persona que lleva un pavo, así que, un pavo, así que, esta próxima iniciativa, que ya comenzó, y es por cita previa, porque recuerden, que como hemos estado, atendiendo mucho, verdad, la mayoría de nuestros animalitos, son perros y gatos, esta iniciativa de animales exóticos, que debe ser por cita previa, ok, verdad, y los vamos a recibir, sus pájaros, sus serpientes, sus conejitos, sus pavos, sus cerditos, usted, el animalito que usted necesite, ya tenemos el servicio, y el servicio, es servicio médico, sí, tenemos servicio médico, sí, el veterinario, va a estar examinando, su mascota, va a estar dándole, las recomendaciones, si hay algún medicamento, o alguna sugerencia, mire, ya ese servicio, está disponible, es maravilloso, porque estos, estos animales, requieren, verdad, cierto tipo de cuidado, y que ese profesional, ese veterinario, este, pues tenga, todas las de la ley, como yo digo, todo ese conocimiento, porque un perrito, y un gatito, pues tienen diferentes necesidades, a una serpiente, por ejemplo, claro que sí, y entonces ya, ese servicio ya está, nuestro próximo servicio, que ya estamos completando, las facilidades, es el servicio, de medicina dental, ay, que importante es eso, ay, también, y usted sabe, los turnos, que usted tiene que hacer, para poder conseguir, un turnito, así que ya, ya, estamos completando, nuestras facilidades, y, casi todos nuestros anuncios, los hacemos a través, de las redes, así que, pronto en las redes, ustedes van a ver, cuando estemos listos, para ese servicio dental, ay, que bueno, porque a veces, igual que nos pasa a nosotros, muchas condiciones, o, o, o enfermedades, comienzan, por, por el, en este espacio, o la higiene, pobre o no, dental, también, en esas facilidades, que hemos ampliado, que son pequeñas, pero son, son necesarias, eh, porque nuestros recursos, hasta ahí llegan, y ya mismo vamos a hablar de recursos, eh, vamos a tener también, el cuidado de animalitos, que necesiten, por ejemplo, un suero, o una hospitalización parcial, wow, tío, tío, sí, estamos, ya les digo, esto es un edificio, de cinco pisos, pues no, pero tenemos gente, que piensa como cinco pisos, wow, y tenemos, bueno, y tenemos voluntarios, que piensan así, y tenemos un equipo, de empleados, que son pocos, déjenme decirles, pero son entregados, desde nuestro director, Eugenio, desde Biboni, Ana, eh, usted, mencione cualquiera, que no quisiera que se me quedara ninguno, nuestros veterinarios, todos son personas comprometidas, y eso tiene un valor, oh, sí, y eso es lo que hace falta, Maritza, porque si el equipo va, está comprometido, y todos reman, hacia el mismo lugar, definitivamente, la visión se logra, eso es así, entonces, que tengo próximo, próximo por ahí, en agosto, tenemos dos cositas importantes, en Mayagüez, en las facilidades, del Mayagüez, va a haber lo que se ya conoce, el árbol de la vida, y en agosto, hay un momento, que va a ser específico, para el albergue Villa Michel, así que, todo donativo, que usted haga, en el árbol de la vida, cuando nos toque a nosotros, todas esas recaudaciones, van a ir para la albergue, y ustedes saben que, que cada pesito, que llega allí, siempre tiene un nombre, y apellido, ¿cómo así? ¿cómo es eso? pues, ya tenemos proyectos, tenemos que ampliar un área, de los perritos grandes, que necesita cemento, y es de tierra, y hay que mejorarlo, que si el área de cuarentena, necesitamos aumentar, la cantidad de jaulitas, que si el área de dental, necesitamos una mesa especial, o sea, que todos donativos, ya nosotros le tenemos, nombre y apellido, lo único que necesitamos, es ese donativo, ese donativo, exacto, ese donativo, porque, en qué invertirlo, ya está, ya nosotros le demos las ideas, y las necesidades, las conocemos, y son necesidades, que la comunidad, nos ha dicho ya, pregunto, lo del árbol de la vida, ¿cómo funciona, y dónde es? pues, mire, va a ser en el Mayagüez Mall, ellos tienen allí, un árbol precioso, que han preparado, y cuando usted hace la donación, ellos ponen una cinta, emblemática, de que usted, fulano de tal, Marisa Rodríguez, dio tal donativo, para el albergue Villa Michel, y esa iniciativa, le toca al albergue Villa Michel, en Mayagüez, ahora en agosto, y ustedes se van a enterar, porque las redes sociales, todo lo dicen, y me imagino, que estarán por aquí, también cerquita, porque todas las semanas, se nos acompañan, y entonces, en agosto, también tenemos, el vaciar los albergues, exacto, allí vamos a estar, y esa, en esa actividad, ya nosotros tenemos, mascotas preparadas, como eso, vacunadas, ah, porque nuestras mascotitas, van, vacunaditas, con todo el package, y entonces, estamos organizados, para dar esas mascotas, ya tenemos una serie, de animalitos, que se están preparando, para vaciar el albergue, ahora en agosto, ay Dios mío, sí, y qué fecha, pues mira, no la tengo clara, y después te la voy a continuar, pero hay una fecha, que tengo clara, octubre, 19, 20 y 21, nos unimos, al espejatón, en el área oeste, en Mayagüez, el albergue, Villa Michel, en alianza, con la compañía de turismo, y el municipio, de Mayagüez, va a tener, esos tres días, unas esterilizaciones, masivas, guau, guau, y ustedes, y ustedes saben, que qué, qué es lo que, estamos viendo en Puerto Rico, las noticias, y todo el bombardeo, verdad, así que, bien pendiente, viernes, sábado, y domingo, 19, 20, 21, de octubre, y esa fecha ya está, en el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez, va a haber, el evento del espejatón, y el albergue Villa Michel, y esta junta, Paipa, están en coordinación, para que, la mayoría de las, de los animalitos, puedan ser esterilizados, ese día, qué maravilla, qué maravilla, qué, qué mucho trabajo, se está haciendo, y, qué bueno, y todos los días, hay una reunión, claro, claro, porque, todo esto que me estás diciendo, Marisa, no, no se hace de la noche a la mañana, esa, todas esas coordinaciones, las alianzas, conllevan reuniones, 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 pero qué bueno, que hay gente comprometida, como las personas que, que integran la junta, y, y las personas que trabajan en Villa Michel, que se unen, para que las cosas pasen, porque eso es lo que necesitamos, que las cosas pasen, que no se queden, verdad, en una reunión, ni en papel, solamente, sino que las cosas sucedan, y ponerle fecha, a las cosas, así que, qué bueno. Y, y el próximo proyecto, Madeline, que es que, la PAIPA, la PAIPA, va a necesitar mucho esfuerzo, ajá, es que nosotros queremos, ampliar la cantidad, de beneficiarios, de personas, que apoyen el albergue, desde jóvenes, niños, adultos, personas de la diáspora, nosotros, estamos preparando, un documento, de afiliación, que no es otra cosa, que usted, y que yo, que siempre hemos amado, los animalitos, que reconocemos, la creación, que reconocemos, el balance, que debe tener, la naturaleza, como yo, entonces, hago, que esto, no tan solo cumpla 40 años, sino que cumpla más, así que, estamos preparando, un método, de afiliación, y lo vamos a estar publicando, donde cualquier persona, va a poder ser miembro, de esta iniciativa, con su donativo. Excelente, excelente, bueno, Maritza, lamentablemente, se nos acabó el tiempo. Gracias. Pero, te invito a que estés con nosotros, nuevamente, no sin antes, decir, el número de teléfono, del albergue. No tengo, creo que lo tengo. 834, 4510. 4510. Variamente, aquí estamos. 787, 834, 4510. Muchas gracias, Maritza. Igualmente, un abrazo. Mire, y usted no se vaya, porque a regreso de la pausa, vamos a estar hablando, con Edwin Castro, de Pura Energía, así que no se vaya, que regresamos con más, en Emociones con Sabor. No te vayas, en breve regresamos, a Emociones con Sabor. Los huracanes, son parte de nuestra realidad, y prepararse, es nuestra responsabilidad, mantén tu casa energizada, con un sistema, de pura energía. Nacimos en el corazón de Aguadilla, para brindar a nuestros clientes, la oportunidad de lograr sus sueños, y concretar sus metas. Somos tu verdadera cooperativa de Aguadilla, que durante los pasados 74 años, nos hemos solidificado, como la cooperativa de la comunidad aguadillana, gracias a nuestra familia de socios. Hoy, nos mantenemos a la vanguardia, con productos y servicios, que cumplen con las necesidades, de cada uno de nuestros socios fundadores. En la cooperativa de Aguadilla, siempre estaremos contigo. Cooperativa de Aguadilla, tu verdadera cooperativa. Pura calidad, puro servicio, pura energía. Energía confiable. Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero. Y de vuelta a Emociones con Sabor, ya estamos con nuestro colaborador, Edwin Castro, quien es el director de Ventas Comerciales, y Desarrollo de Negocios, de Pura Energía. Y nos va a estar hablando, específicamente, sobre proyectos comerciales. ¿Cómo estás, Edwin? Madeline, estoy súper bien, y gracias por la oportunidad, como siempre. Así que, te lo agradezco. A mí es un privilegio estar aquí con ustedes. No, igualmente de tenerte hace tiempo, que no nos acompañaba, porque sé que estás en todos lados, y trabajando mucho. Así es, pero nada. Eso es importante. Para estar con ustedes, así que gracias por la oportunidad. Claro que sí. Mira, cuéntanos, para las personas que por primera vez se sintonizan en Emociones con Sabor, ¿qué es Pura Energía? Mira, Pura Energía es mi compañía, porque ya no tiene un sentido de pertenencia por los años que lleva. Llevo ya, un par a nueve años en la compañía, y es la mejor compañía de energías renovables. Y más que energías renovables, la mejor compañía proveedora de energía, porque realmente, aquí hacemos, o tratamos de solucionar, no solamente un problema, sino una necesidad, y creamos soluciones energéticas, para todos nuestros clientes, ya sea para el área residencial, o como la que yo corro, la parte comercial e industrial. Ok. Ok. Bueno, vamos entonces, a hablar específicamente, de la parte industrial, de esos proyectos comerciales, de qué se trata, quién puede, tan pronto te escuche, este, esta entrevista, le dicen, espérate, yo voy a llamar a Edwin Castro, porque, en mi comercio, en mi negocio, yo necesito, contar con energías renovables, porque todo negocio, óyeme, y toda persona, toda, todo hogar, necesita, energía 24-7, Edwin. Así mismo, Mira, básicamente, yo diría que, todos los comercios, y todas las empresas, ya sean pequeñas, medianas, o grandes, o industria, necesita energía, acá en pura energía, obviamente, trabajamos bien profesional, y siempre tratamos, de, de solucionar, el problema del cliente, por ejemplo, yo diría que, la problemática, ahora mismo, es el alto costo de energía, que tiene un comercio, vamos, por ahí, pues pura energía, le trae un alivio, a ese cliente, por ejemplo, nosotros hacemos, vamos a las facilidades, tenemos una reunión, con el cliente, vemos las facilidades, hacemos una inspección, vemos el consumo, y en base a esa información, que recopilamos, le hacemos una presentación, y obviamente, pues presentamos, cuál es la solución, a ese problema, que es el alto costo, le dejamos saber al cliente, mira, cuántas placas necesitaría, para poder producir, toda la energía, que necesita, consumir ese negocio, y cuál es el retorno, de inversión, eso es bien importante, hablar un poquito de eso, le hacemos, le hacemos, una presentación, que cubre todos los ámbitos, por ejemplo, hay un negocio, que vamos a poner, que paga, 1500 dólares, al mes, de energía, en adición, al salario mínimo, que salió, que subió, y eso, pues obviamente, lo está haciendo, menos competitivos, en el mercado, pues cuando nosotros, le presentamos un proyecto, hablar un poquito más, un poquito más técnico, y en economía, pues nosotros le decimos, mira, usted va a tener una, para poder instalar, este sistema, usted va a tener que hacer, este tipo de inversión, al final del día, cuando lo comparamos, con el ahorro, que va a tener, en no comprarle, la energía a Luma, está ahora mismo, en unos cuatro años, a cuatro años y medio, para que tenga una idea, eso es rápido, Edwin, inversión, y no pagarle, la energía a Luma, ahora, si le conseguimos, que hay, incentivos disponibles, a nivel comercial, industrial, ese retorno de inversión, o sea, el tú recuperar, lo que vas a invertir, por ese sistema, está como en dos años, y medio, tres años, así que eso, hace un sentido brutal, que tú, que tú como comerciante, como empresario, como dueño de una industria, de cualquier tipo de negocio, sepa que, en dos, tres, o cuatro años, ya no vas a tener que pagar, el costo de la energía, porque usted mismo, la produce, yo creo que eso es, un no brainer, o sea, ¿dónde firmo? Exacto, ¿dónde firmo? Bueno, perdóname, y no, y pura energía, la ayuda, a hacer todos los trámites, para cualquier tipo, de solicitud, de, incentivo, y cualquier cosa, que podamos conseguir, al cliente, no importa, que es un pequeño, un mediano, o grande negocio, farmacéuticas, se han beneficiado, de esto, industria, supermercado, farmacéuticas, escuelas, ¿verdad? Colegios, hospitales, colegios, acabo, yo estoy en el carro, ahora mismo, estoy en Cagua, acabo de salir, de, de, de una presentación, y mostrándole la parte económica, de cuál es el retorno de inversión, y la señora me dice, ¿cómo empezamos? Este es el proceso, al final del día, pura energía, obviamente, no está pensando, en un negocio, a corto plazo, sino, ser un aliado, a mediado, y largo plazo, así que queremos estar junto con el empresario, ayudarle a desplazar y eliminar todos los costos de energía, a tener, obviamente, una continuidad de negocio, porque, si a un sistema de placas solares, comercial, tú le añades baterías, pues, obviamente, ahí tiene la parte de continuidad de negocio, de, no importa, si pasó, obviamente, esperamos en Dios que no pase María, ni ningún otro huracán, pero si tuviéramos algún problema energético, usted pueda darle, obviamente, un servicio a ese cliente, y continuar con tus operaciones, o sea, que, para, hacer una conclusión, de lo que estamos hablando, los dos beneficios principales, de un sistema de energía renovable, con batería, el primero, yo creo que, te hace más competitivo, porque, al tú tener un retorno de inversión, y que el costo energético tuyo, se vaya a cero, obviamente, poder dar un mejor precio al cliente, que hace mejor competitivo, tienes un beneficio en contra de tu competencia, que, en adición de darle un buen servicio, y un buen precio a tu cliente, en un momento, donde nadie más tenga energía, o ningún comercio tenga energía, tú puedas, continuar operando tu negocio, yo creo que esa es la segunda ventaja, y, y tener a pura energía como aliado, ahí tiene tres ventajas, que yo creo que, es el perfect match. Exacto, oye, y también, que, que, algunos de tus compañeros, han estado con nosotros, ¿verdad? Como colaborando, pero, también, pura energía te da el servicio completo, es otra liga, como tú dices, que se lleva, lo lleva a otro nivel, en términos, en términos de, de los materiales, de, del servicio, del mantenimiento, eso también aplica, en el área comercial. Claro, para que tenga una idea, nosotros estuvimos haciendo proyectos, con, con la gente de Cruz Roja, Cruz Roja, una inversión en todo Puerto Rico, para poner sistemas de energía renovable, en escuelas, refugios, ¿verdad? A Ponga Energía, le dio la oportunidad, de comenzar con cinco proyectos, al final del día, cuando yo hicieron una inspección, de absolutamente todo, desde, cuál fue el tipo de orientación, las reuniones que hacíamos con ellos, cómo fue la instalación, los materiales que utilizamos, cómo fue luego de la instalación, y luego nos contrataron, para mantener y operar, los sistemas de energía renovable, que nosotros instalamos, ellos se dieron cuenta, que obviamente, lo que hacía Pura Energía, en todos los sentidos, eso era un aplos, desde los materiales, hasta instalación, comunicación, mano de obra, y luego terminamos haciendo, la mayor cantidad de proyectos, en Puerto Rico, y operamos, y le damos mantenimiento, a todos, todos los sistemas, que ellos pusieron en Puerto Rico, Pura Energía, opera y mantiene, todos esos sistemas, así que ahí, ¿verdad? eso es uno de muchos ejemplos, se da a ver que, Pura Energía, usa la máxima calidad, en todo, tanto en materiales, en equipo, en obviamente, los distribuidores, nuestros compañeros de trabajo, el recurso humano, correcto, bueno, que tenemos allí, en Pura Energía, desde, los que asesoran inicialmente, hasta que, el último que instala, el último tornillo, diría, todo aplos, yo estoy súper orgulloso, de todos mis compañeros de trabajo, así que yo creo, que eso es lo que me, ha hecho estar en esta compañía, tanto tiempo, y estar muchos años más, porque esto es un, obviamente, una industria, que está creciendo, está en 500, obviamente, estamos en las mejores manos, definitivamente, Edwin, las personas que te están escuchando, ¿dónde se pueden comunicar contigo? Mira, el teléfono de Pura Energía, a nivel comercial, es el, 990-2500, 990-2500, y el mío es el, 939-717-0908, así que ahí estamos, para poder servirle, y poder orientarle, y darle la mejor experiencia. Mira, te pregunto, o sea, tú le puedes dar servicio, a, a un coffee shop, que está comenzando, y que dice, ok, ya, yo he aprendido, no porque estoy comenzando, ahora, sino, escuchando a mis compañeros, que cada vez que se va la luz, hay que cerrar, o hay que darle, tú sabes, a la, a la planta, hay que buscar gasolina, o si es diésel, o lo que sea, ya yo aprendí, pero, ellos, ok, hablaste de Cruz Roja, hablaste de escuelas, de hospitales, pero, un coffee shop, que esté comenzando, también se puede beneficiar, la respuesta, sí, y para ponerlo, un poco más amplio, cualquier tipo de negocio, consume energía, y todo el que consume energía, pura energía, tiene la solución, perfecto, perfecto, bueno, y es netamente puertorriqueño, más, claro, claro, cada negocio, es un mundo aparte, que la solución, que es para un coffee shop, no es la misma, que una farmacia, porque, lo que hablamos ahorita, inicialmente, fue que, hacemos un assessment, hacemos una reunión, para saber, qué tipo de negocio, y en base, al tipo de negocio, que venga acá, tenemos la solución, creamos una solución, específicamente, para eso, así que es muy importante, y entonces, en términos de financiamiento, que la gente dice, espérate, todo suena bonito, pero, óyeme, el cachín, cachín, cuando es que, cuando firme, o antes de firmar, la gente, se le, como decía mi mamá, se le agua la cabeza, y dice, no puedo, cómo, cómo hay, hay soluciones, para ese financiamiento, mira, la parte comercial, industrial, ya la banca, se dio cuenta, que tiene que, tenía que tener, un financiamiento, para esto, así que tenemos, bancos y cooperativas, que están financiando, los sistemas, y proyectos, de energías renovables, ya sea, por placas solares, o placas solares, y baterías, en adición, también tenemos, otro tipo de servicio, de financiamiento, que obviamente, se llaman, Power Purchase and Agreement, donde nosotros, instalamos, el sistema fotovoltaico, y ellos le pagan, al inversionista, que hace la inversión, por ello, claro, tiene la garantía, y tiene, todos los seguros, por haber, y eso se lo cubre, por 25 años, o dependiendo del término, que obviamente, se haga el contrato, así que, hay diferentes maneras, de cómo hacer la inversión, hay diferentes maneras, de cómo hacer, la parte de, si hago yo, la inversión, o la hace otro, con un préstamo, no importa la manera, en que se haga, lo importante, es que Pura Energía, tiene todas las opciones, todas las opciones, lo importante, es que, nos sentemos, podamos estar, en esa orientación, podamos, darle todo, lo que el cliente necesita, y al final del día, le vamos a ayudar, a tomar esa decisión, de cuál, de todas las alternativas, que tenemos de financiamiento, es la mejor para él, excelente, excelente, bueno, pues antes de que te retires, por favor, porque sé que estás, bien ocupado, y te agradezco, por haber estado, con nosotros, en los números, de teléfono, 990, 25, 0, porque el 787, 787, 990, 25, 0, 0, y el mío, que es el 939, 717, 0908, mire, y usted lo puede llamar, y a cualquier hora, en cualquier lugar, que le esté, va a contestar, y te pueden conseguir, también, por texto, mensajería de texto, o llamar, no importa, igual, ese número, igual que di, del 787, 990, 25, 0, 0, igual, y ahí está, compañera allí, Gloria, y o alguno de los otros compañeros, que trabaja en la parte comercial, para asistirle, ayudarle, y darle todo lo que se merece, excelente, o a Pura Energía PR, correcto, puede entrar a nuestra página, y las redes sociales, que estamos en todas las redes sociales, que están, que no paran, bueno, pues gracias Edwin, cuídate mucho, gracias, y usted bendiga, un abrazo, chao, que tengas buenas tardes, pues ya usted escuchó, a Edwin Castro, quien es director, de ventas comerciales, y desarrollo de negocios, de Pura Energía, mire, no lo piense más, lo primero que hay que hacer, si le llamó la atención, si ya usted tiene negocio, y dice, no puedo más, los precios están subiendo, 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 no solamente, de la energía eléctrica, a la gasolina, si tiene que trabajar con una planta, mire, lo primero es llamar, a Pura Energía, y, ellos le van a dar una orientación, sin compromiso, lo importante siempre, de todo en la vida, es tener la información, es educarnos, es orientarnos, ya luego, si usted tiene un socio, una socia, pues entonces se sientan, hablan, este, luego de tener una orientación completa, con Pura Energía, mire, y llegan, hablando, se llega a Roma, a Francia, a donde usted quiera, se llega, pero hay que tomar, carta sobre el asunto, con la energía eléctrica, porque definitivamente, dependemos de ella, de la energía, perdón, dependemos de ella, para todo, para trabajo, para la salud, para la educación, absolutamente para todo, y la necesitamos 24-7, si tenemos, a una compañía, como Pura Energía, que es netamente puertorriqueña, y me encanta decirlo, porque es netamente puertorriqueña, sus directivos, sus gerenciales, sus empleados, las personas también, los que montan, todo este andamiaje, los que van a su casa, los instaladores, todo, todo, es aquí, de Puerto Rico, de aquí como el Coqui, pues mire, vamos a apoyarnos, vamos a apoyarnos, entre nosotros, y unidos somos más, y hay que echar a Puerto Rico, hacia adelante, siempre, amigos, gracias, por habernos sintonizado, a través de las emisoras, que son parte de la red, informativa de Puerto Rico, y del 92.1 FM HD4, nosotros nos vamos a ver, y nos vamos a escuchar, mañana, en otra edición, de Emociones con Sabor, cuídense mucho, chao, chao. Gracias por sintonizar, Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero, recuerda sintonizarnos, de lunes a viernes, en las siguientes emisoras, red 93.7 FM, radio grito 1200 AM, 93.3 FM, y 92.1 FM HD4, cumbre 1470 AM, 106.3 FM, éxitos 1530 AM, 98.3 FM, y WMDD 1480 AM, emisoras, que son parte de la red, informativa de Puerto Rico. Gracias por haber sintonizado, Emociones con Sabor.